Música Nos encontramos en la calle 5 de Mayo, en el corazón de la ciudad de Colima. Al pasar por este lugar, me di cuenta de algo que llamó la atención en esta construcción, y es que como sabemos, el puente tiene a su lejos de talavera pintados a mano en ambas aceras, aproximadamente 3 mil a lo que investigué. Como estuve investigando en el acervo del archivo, me di cuenta que efectivamente si era como una firma de él, dejar un tipo de símbolo, de misterio impregnado en sus obras. Se dice que en la ceremonia de inauguración, también en medio de cohetes y de música, Lucy Oribe muy discretamente colocó en algún lugar del puente una especie de tesoro. Música Esa leyenda o mito se hizo muy conocida años después, y se le conoció de plano así como el tesoro del puente Zaragoza, o el tesoro del puente quebrado. Se decía que pudo haber sido colocado en el pilar oriente, más o menos aquí en donde estamos. Música 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 Música